Y me dice, ¿cómo te va a hacer? Y por eso no ha avanzado. ¿Y en dónde lo harías? En la espalda. ¿Bien grande toda la espalda? No, no, quisiera hacer algo... Algo pequeño. Aparte, el mapa de la paz tiene una particularidad que es muy bonito. Sí. Porque hay mapas que son feos. Claro. Bueno, volvamos al tema de las tatuaciones. ¿Podemos poner el mapa de la paz en pantalla? ¿Vos te animarías a tatuarme el... En vivo. ...el del homóplato? Quisiera hacerme el mapa justamente. No, yo no justamente porque soy perforadora, pero los chicos del estudio sí. ¿Qué ha crecido más en el último tiempo? ¿El tatuaje o el piercing? Te diría que un 50 hay 50, pero se está incrementando mucho la colocación de las perforaciones. No está tan mal vista como antes. ¿Vos, por ejemplo, tenés un aro en la nariz? ¿Esto es un piercing? Esto es un piercing y se llama septum. ¿Yo de verlo ya me duele? No, en realidad es una zona blanda, no es una de las más dolorosas. No es cartilada. Pero vos decís que nosotros que salimos todos los días en la tele. Un piercing, el caso de Rodolfo. Mirá, Mirá, por ejemplo. Mirá, Mirá. Un piercing ahí. No, no me llaman la atención ahí. Mirá qué bonito. Tengo las dos orejas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la parte verde? Claro, Itzel. ¿Te parece bonito este? Este es el nombre, ¿no? ¿Lo pronuncié bien? África. África es mi nombre, segundo nombre, Itzel. Ah, correcto. África Itzel Rodríguez. Correcto. ¿Lo pronuncié bien a Itzel? ¿Así se pronuncia? Sí, así mismo. Bueno, mirá, ¿cómo te ves así, haciéndome alguno de los chicos que trabaja con vos? En el homóplato. Muy cortito, muy bonito y chiquitito en la parte derecha del homóplato. Todo esto es la paz. Sí, exactamente. O sea, los colores que se ven ahí, el verde, el naranja y el chiquito. No, no, todo eso es la paz, exactamente. Pero bueno, me gustaría, chicos, hacer ese contorno. Y con los colores, tal cual. No, 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 solamente el contorno. Solamente el contorno sería, en el homóplato. Bueno, pero la modalidad ahora es que podemos hacer un fotomontaje y un diseño. Te sacan una foto en la espalda y se utilizan iPads, entonces te hacen un fotomontaje y un diseño único y propio de eso. Entonces así no queda tan mapa, tan normal. Muy bien, ¿qué? O sea, sería ver el tatuaje antes de que te lo hagan. Claro, te sacamos una fotografía y sobre la foto los chicos te dibujan el mapa, junto con unos extras o lo que a usted guste, te arman todo. Se asoma detrás del mapa el monumento de la paz, el arco de Zaguadero. Claro, claro, algo lindo, algo original. No, te va a quedar precioso. Podría estar el Diego de fondo. Tal cual, sí, sí. ¿Qué tipo de la paz? No sé, pero se me está ocurriendo esto. Y además, horrible, o sea, si querías afearlo más, o sea, al mapa le agrega Maradona. Adentro del mapa o fuera del mapa, Diego. Usted podría hacer el recorrido del gol a los ingleses dentro del mapa. Es fondo, es fondo. Y se envuelve en la paz. Qué fuerte. No le parece. ¿Vos te querías tatuar a Messi? Por ejemplo. Sí, me quiero tatuar a Messi. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer ustedes antes y después te lo muestran y te dicen, mira, así te va a quedar, te pinta y es así. Tal cual. Y mejor. O sea, uno donde se parezca a Maradona. Claro, un poquito más. Sí, porque los chicos tienen la boca como... No, está bonito. Algo más realista. Pero tenés que tener tiempo, porque si entras a hacerte este tatuaje, más o menos el año que viene terminás o no. No, en realidad son sesiones. Eso en una sesión, claramente el tiempo depende del tatuador. Te voy a hablar por los chicos del estudio. Claro. Calculá que se demoren desde las 3 de la tarde como mucho hasta las 10 de la noche. Entra a hacer un transfer, el diseño, el fotomontaje y todo. Y salís lista. Salís impecable. Y hasta había mucho con que no podías ponerte al sol, con que tenías que tener una... Un cierto cuidado. ¿Eso todavía está, digamos? Todavía está, si no te puede dar el sol claramente porque se te va a resecar la piel, pero eso sigue estando a pie y de letra. ¿Pero eso nunca? No, no, en los primeros 15 días tenés que evitar todo lo que es sol, mares, todas aguas estancadas y demás. Y con el tema de los piercing, vos trajiste de alguno de los productos. ¿Eso es para cuidarte también en el post? Porque para que no se te infecte. Es para el cuidado de las perforaciones y tatuajes. Utilizamos este spray, ¿sí? Es clorexidina diluida al 70 y jabón neutro y glicerina. ¿Con eso? Con estos dos productos te deberías de cuidar la perforación. Y en el caso del tatuaje se utiliza el jabón, la crema a partir del tercer día. Y esto es algo nuevo, por eso lo quise traer y explicar de qué se trata. Es un spray, pero es una crema en realidad. Es para evitar el contacto con la piel. Es decir, por ejemplo, cuando te vas a tatuar en la espalda, justamente vos que te querías tatuar el mapa de la paz. Se me ríe. Sí, bueno, es que sí, es bastante fiero también. Sí, es raro. O sea, todas las chases que tenía de que fuera probado a la raíz de este programa. Hasta ella misma te dice ahí, es raro. Pero es original, ¿no? Es original, es original. ¿Cómo te aplicarías la crema? Tipo, no llegás. Claro. No llegás a hacerlo bien. Tengo que comprar un robot. En este caso, está el spray. Solamente te pulverizas. Y con eso lo vas... Y no hace falta que te esparzas la crema con la mano. Y esto es algo único, realmente es la única marca que lo tiene, ¿sí? No existe otra marca, así que es fantástico. No hay edades que a ustedes lleguen, digo, más los jóvenes, no sé, más los adultos, o van... Edades de las cuales se van a tatuar. A tatuar y hacerse los pies. Ya, han ido chicos a partir de 13 años y han... ¿Y ahí necesitas autorización o no? Sí, a partir de los 18 años pedimos autorización, aunque legalmente a partir de los 16 ya se pueden realizar procedimientos. Pero nosotros, por precaución, a partir de los 18. He visto últimamente mucha gente grande que se tatúa. Sí, podés creer que sí. Que antes no se veía. Antes no se veía. Sabés que me sorprendió mucho porque el otro día al estudio, estábamos ahí un día normal en Palmares, y fue un señor, un señor arquitecto, 83 años. Me dice, bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, me presento. Me dice, Afri, me quiero tatuar. Lo miro así como diciendo, ¿qué se va a tatuar este señor? Me causó intriga. Se tatuó un dragón en todo el dedo. Qué bueno. Arquitecto, 83 años, su primer tatuaje. Me dijo, no sé cuánto me queda, me hubiese gustado hacérmelo antes. Muy copado. ¿Hay como un prejuicio para la gente que se tatúa? En el resto se los pregunta a todos, no solamente a vos. Viste que el que se tatúa cuando por ahí te ven y dicen... Para mí ahora no. No, ya no. Antes había. Hacen no mucho. Porque sabés que se relacionaba mucho el tatuaje con las personas que estaban presas, No, no. Hubo un momento que era como el tumbero que se decía. Cualquier cosa. Y que siempre tenías como esa... Pero esto es re viejo igual. Me parece que cambió hace un montón. Esto, el paradigma cambió hace bastante. De todos modos sigue pensando dependiendo también la mentalidad de la persona. Pero esto depende. Porque antes el que se tatuó, yo que soy nacido en la década del 80, vos, Roddy, un poquitito antes, pero por ahí el que se tatuaba estaba más relacionado con la noche, con la parte oscura. Era como que, viste, este está tatuado. Este está tatuado. Era medio raro antes. Cedroga. Era raro. Cedroga. No lo quería decir, pero era eso. Cedroga. Cedroga adicto. Este pibe no tiene recuperación. Me parece más generacional igual. Sí, por eso digo. Es el concepto. En nuestra generación capaz, yo por ejemplo, perdón la autorreferencia, pero en mis amigos o en la gente que conozco, la gran mayoría está tatuado. Es raro el que no está tatuado. Entonces es como algo recontra normal. ¿Sabes dónde? En la colimba. Ay, pensé que no. ¿Sabes dónde? En la cola. Se tatuó mucho en la cola. Bueno. En la colimba. Pensé que ibas a decir, antes se tatuaba mucho en la colimba. No puedo creer, chicos. No me... Perdón, Florencia Peña. Estamos hablando con todo. Florencia Peña tiene toda la cola tatuada. Sí, toda la cola tatuada. Como yo dije colimba. Como una frenada de cabida. No se entiende. Dije colimba, chicos. No, tiene como un arabesco gigante. ¿Sabes lo que era la colimba o no? No, no. Ah, bueno, pues claro. La colimba era el... Servicio militar. Se llamaba así al servicio militar, cuando era obligatorio. Y sobre todo los que hacían la marina se tatuaban ellos mismos. Un ancla. El ancla. El ancla. Y lo hacían ellos solos. No sé cómo lo hacían. Hand pocket, con la misma aguja y tinta. Claro. Que después con los años le quedaba... Un panto, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que yo dije? Porque dijiste que la gente se tatuaba la cola. ¿No lo dijiste vos eso? No puedo creer. Dije colimba. Esa es flor peña. Sí. Esa es flor peña. Y un tema de Balot. Sí. ¿Y un piercing te haría? No, eso sí que no. No, porque no me gusta. Yo te haría el que tiene ella. ¿Y cómo lo verías acá en la mesa? No, mamá. Hay que comprar un aroma grande, chicos. Claro. Qué malo. No, no, le están dando café. Sí. No, pero no. El piercing no... Te está atacando. Me da como... No, no, no me atrapa. No, no me... ¿Y ahora qué es tendencia en los chicos? ¿El primer arito acá en el lóbulo? ¿Una argollita? No, tampoco. Pero bueno, vos, Roy, tenés... Yo tengo un... Ahora justo me lo saqué, pero tengo en las dos orejas. ¿Te lo tiene también, por ejemplo? Sí, sí. ¿Vos sabés lo que era? Y estoy súper tatuado, chicos. Ah, impecable. África, ¿cuántos años tenés? 19 años. Vos sos muy joven porque en un momento, de verdad, los que usaban aro, era como... También estaba muy mal visto el pelo largo, usar aro, tatuarse. Era como, no, Roy. Década del 90, ¿viste? Chicos, para, para, para. Para que en una época, década del 60, ya el pelo largo eras el anticristo. De hecho, los Beatles, cuando aparecen, tenían apenas el pelo un poquito más crecido de una persona normal. Y ya eran la porquería de Inglaterra. O sea, no eran, no fueron ídolos toda la vida, ¿eh? Ojo, ojo con eso. Por eso, ahora los aros y los piercings me parece que están mucho más en... Están mucho más de moda, mucha tendencia. Sí, sí, sí. Te hago una pregunta que es de puro ignorante que soy. He visto que algunos se ponen unos argollas bien grandes en la oreja. Se estiran el lóbulo. Sí, 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 eso. El lóbulo, ¿eso no vuelve nunca más a su...? No, no vuelve. En ese caso, va... Es toda una decisión, digo, el que lo hacen. Es toda una decisión, tal cual. Van al hospital, te hacen un corte, literalmente te cortan ese pedazo de oreja y te lo dan un puntito. Ah, para... Una reconversión. Sí, sí, sí. Perdón, también es enorme el crecimiento en mujeres en este rubro, ¿no? Sí, sí. No solamente para tatuarse, sino tatuadoras, perforadoras, como en tu caso. Hay muchísimas tatuadoras mujeres y muchos proyectos también. Incluso hace poco estuvo acá una de las chicas, Gigi, dando una charla. Y las personas mayores, vos decís que se van acercando más, porque también... Se van acercando más. Bueno, pero vos, Rodríguez, hemos dicho que sos un... El abuelito. El abuelito, digamos. Pero sí, se van a... Porque, viste, me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando, que antes estaba mal visto. Entonces, muchos quizás no se lo hicieron por el prejuicio, porque... Por un miedo. Claro. No, pero ahora sí, generalmente están yendo mucha gente mayor. ¿Ha bajado África el nivel del dolor o no? Sí. Sí, dependiendo de las máquinas que se utilizan. Claramente, como decía recién, esto depende del tatuador, pero ahora utilizamos máquinas que se llaman pen, ¿sí? Literalmente son como una lapicera y disminuye mucho el umbral del dolor al no tener bobina y hacer presión. Claro. Y también depende de la parte del cuerpo, ¿no? Sí, claramente. De la parte del hueso. Y si vos querés, si vos te arrepentís, después, ¿cómo te sacás el tatuaje? Porque hay formas para sacarlo. Hay formas, aunque no quede del todo bien. Está la máquina de láser que te quita el tatuaje, la verdad, acá en Mendoza, que yo sepa, no lo hacen, pero de todos modos queda un manchón blanco. No, no queda bien, no es que se te va. Ojalá, pero no. Claro, pero te queda... No, pienso en... ¿Cómo se llama la hija de Tinelli? Candelaria. No, bueno, imposible. Pero claro, o sea, si ella se quiere sacar su... Imposible. Está literalmente toda tatuada, incluso parte de su cara. Yo lo probé una vez al aire, duele más que el tatuaje. Es un láser que te quema, duele más que el tatuaje sacártelo. Ah, sí, sí, sí. De verdad, duele más que el tatuaje. Ah, para sacártelo para borrarlo. Sí, sí, te queman. Y son varias sesiones. Pensás que el tatuaje es una cicatriz. Sí, sí, son como aproximadamente tres, cuatro sesiones, también depende del grado del tatuaje, pero al menos para algo chiquito así son unas tres sesiones mínimo. Y es carísimo. Y es carísimo. Ahora, y en el mundo de las figuras, del tatuaje hay de todo. De todo, de todo. Te encontrás con uno que se crea un mapa y uno que va a lo más común, digamos, a la imagen de Maradona. Y gente, muchas personas están abriendo ahora el tema del diseño. Mi papá es uno de los dueños del estudio, ¿sí? Sebastián es un hombre. Al hacer los fotomontajes, por ejemplo, viene la persona y vos me decís, che, Afri, a mí me gustan las rosas, pero también me gusta el reloj. Y, no sé, me metés la montaña. Te arman ahí. ¿Cómo haces eso? Le sacás la foto a la montaña que a vos te guste, de donde sea, agarrás la flor que te guste, todos los objetos que te van gustando y él te los une y te hace un diseño nuevo. Se está usando mucho el tema de la manga, de acá hasta acá, completo. Es lo que vos tenés, la manga entera. Yo tengo solamente esta media manga de los dos lados, pero acá todavía me falta una parte y después voy a seguir subiendo. Pregunta, el que se tatúa, ¿tiene la necesidad de mostrar el tatuaje? ¿Hay una necesidad psicológica de decir, miren, me tatué? Por ejemplo, si usa camisa manga larga, ¿se la remanga a drede? A veces sí, a veces no. Yo creo que sí, depende. Hay mucha gente que no los quiere mostrar, que lo hace por puro recuerdo o cariño. Y mucha gente que sí, se lo hace para tener más facha, por así decirlo. ¿Tu papá es el que hizo el Maradona que vimos recién? No, esa foto no es del estudio. Ah, porque iba a decir esto con respecto a los tatuadores, que ya no son solamente tatuadores, lo que decía ella, son artistas. ¿Cómo pueden componer una imagen y aparte cómo realizar a un Diego que parece casi una foto? ¿Vos lo mirás? A mí me parece buenísimo. Bueno, acá en Mendoza hay muy pocos tatuadores que llegan a hacer el nivel de realismo adecuado donde se presente bien la figura. Yo conozco a muy pocos. ¿Esto de ustedes, por ejemplo? Eso es de nosotros. Por ejemplo, ahí está el indio con el puma. Eso lo hizo mi papá. Yo estoy tatuada. Él hizo ese diseño y haces tu tatuaje, el otro, el del medio. Esas sos vos. No. No, pero es parecido. Es parecido, pero no. En el estudio están los chicos, Chili, Nico, Seba y Zona. Y entre todos tatúan y se especializan en diferentes cosas puntuales. Todo dependiendo de qué se quiera hacer la persona. Por ejemplo, si es una manga, es realismo, Black and Grey, directamente va derivado a Sebastián. Cuando son tatuajes, por ejemplo, la medusa es un estilo de tatuajes nuevo, se usa con arrastre de punta y no tiene marcas, no se contornea el tatuaje. Eso lo hace Chili, por ejemplo. A él que se presenta ahí en la foto, justamente es mi papá. Está de espalda. Ajá, el que creó todo el show. Y ustedes, por ejemplo, tanto en el piercing como en el tatuaje, tienen ahí como una participación de decirle, che, no me parece. Como un acompañamiento del que va a decirle, no te va a quedar tan bien o no, no se mete en el que va y te dice, quiero esto, quiero esto y quiero este punto. No, todo lo contrario. Al menos en este estudio, sí, asesoramos demasiado a la persona. Por ejemplo, vienen con una idea y les decimos, mirá, no te va a quedar bien, no va en esa parte del cuerpo, está bueno, pero rediseñémoslo. Me vienen, por ejemplo, con una flor y yo le digo, está zarpada esta flor, pero te muestro otra opción. Entonces ahí pasan los chicos, te hacen el diseño y les dicen, no te gusta más esto. Y la persona dice, ah, me gusta más eso. Porque también esto es una decisión para toda la vida. Tal cual. Existe la posibilidad de borrarlo, como vos decís, pero evidentemente es caro, es doloroso, o taparlo. Aprovechá para decirle que no se arma. No, sí, a mí me va a quedar bonito. No, ya te dijo que es raro. Lo vamos a hacer bien bonito. La opción de tapado que decís recién, sí, se pueden tapar y se realizan covers. También es lo mismo. Covers, covers up se llaman. ¿Que cantan? No. Es un cover tattoo. Arriba de un tattoo te hacen otro. ¿Cómo sería un cover? Te hacen un tatuaje sobre otro. También hay ciertos tatuadores particulares que lo realizan acá, pero te modifican. Si te tatuaste el nombre de tu novio, por ejemplo. Sí. Buenísimo. Después te peleas y decís como... La cantidad que hay en cargo de esa, ¿no? Ahora tengo este otro novio. Sácame a Miriam de acá, te lo pido, por favor. Esos son los que van, digan. Bueno, sácame a la de sí. Vienen personas a taparse tatuajes de nombres de sus esposas o de sus novias. ¿Y caras? ¿Rostros? ¿Del novio o de la novia, sí? No, ¿sabés qué? No he visto, al menos hasta el momento. No, no he visto que sean... La cara es un montón. Abuelas, madres, padres. Pero la cara me parece como demasiado. Yo creo que hay donde ustedes tienen que decirle, mirá. No da. No da. Pensalo. Yo soy del límite que digo que en la foto familiar no tiene que estar el novio. Claro. O tiene que estar en la punta. Para recortarlo. Y sí. Sí, me parece bien. ¿Vos te parás en la punta en la foto familiar? Siempre, siempre, porque puede pasar. Entonces, el día de mañana le facilita la tarea. En la foto familiar de tu mujer te parás en la punta. En la tuya al medio. Y claro, ¿quién es para facilitar la tarea pensando en el futuro? En el futuro. ¿Está mal? Y me encanta ese optimismo. Ah, no, no, no. También es una cuestión de... Nadie lo ha pensado ahora. Nadie recortó la foto, seguramente.